y como se los di en el segmento pasado recibimos con un fuerte aplauso a dos grandes actores venezolanos, Julie Restripo y Javier Vidal que están con nosotros el día de hoy, oye que placer, bienvenido, los recibimos con navidad, los recibimos, bueno con dos hoteles de la Chef Mari por favor para que lo prueben, con pancito de jamón, bueno como se recibe a dos grandes actores en nuestro país, bueno primero entonces a tu salud y a la salud de todos bienvenidos aquí a esta nueva temporada en Miami, bueno tres días que van a estar ustedes con tal para cual, rico, riste, si señor, bueno esta es una obra realmente como un paseo nostálgico que es lo que sentimos que hemos hecho aquí en Miami, paseo nostálgico, hemos conseguido tanta gente querida que no veíamos hace tiempo, 30 años de una relación de pareja y bueno como todas las relaciones normales que uno consigue por ahí con sus crisis, sus altibajos, entonces tiene fuertes guiños autobiográficos porque así como nosotros, como Javier y yo nos conocimos en la católica, él fue mi profesor, yo fui su alumna, estos dos personajes también ¿verdad? casualmente y después se va desarrollando una historia que acompaña también la historia del país a través de videos ¿verdad? muchos documentos de archivo, algunos documentos de archivo y canciones en vivo porque eso, la atmósfera que se crea además con esa parte de videos y música es lo que te atrapa, es la nostalgia que atrapa y cartas, cartas que ellos se han escrito durante 30 años de relación, cartas donde se han dicho muchas cosas, cartas de reconciliación pero también de separación la relación que cuenta tal para cual es también una especie de metáfora, o es una metáfora, el teatro es una metáfora de lo que es también los up and down de un país, es decir, la relación, la obra transparenta de ese país esta pareja se encuentra a finales de los 70, es decir, el inicio de la década de los 80, la gran década, la década que la generación nos íbamos a devorar y en Venezuela recibimos el golpe económico duro en 1983 con el famoso 430, es decir, que es un golpe económico que trastabillea bastante a la sociedad la pareja pues igual comienza a trastabillarse, en el año 89 es el golpe del Caracazo, es decir, un golpe social, en el 92 el golpe militar frustrado pero golpe al fin que dejó una huella y se cierra con el golpe de la naturaleza que fue el deslave de Vargas que fue un signo también trágico del país y que por cierto en el caso de la pareja, después una pareja que entra, se separan, vuelven esta tragedia pues hace que se vuelvan otra vez a reencontrar porque al fin y al cabo es también un canto a la solidaridad un canto a la esperanza, un relato muy nostálgico pero con mucha hambre de futuro, es decir, siempre viendo hacia el presente de un país que no queremos dejar morir. Y me imagino que con un final también esperanzador, ¿no? Mucho porque además cuenta el final como que ella interpreta también, además cantar toca el 4 en esa última parte. Después de, digamos, de esta reconciliación y que hablamos de la posibilidad de reconstruir, no solamente una relación sino reconstruir un país, el país donde quieren vivir, donde queremos vivir, hay nuestro instrumento nacional que es el 4, yo interpreto un popurrí de dos canciones que es más allá del arco iris y qué mundo tan maravilloso y las imágenes que acompañan ese momento son las imágenes de Venezuela, de la Venezuela que está ahí, la Venezuela hermosa. Tanto rural como urbana. Y las palabras finales que Javier siempre, digamos, es como un aditivo que le ha metido como para decirle a la gente que la civilización siempre va a poder ante la barbarie, ¿no? Que nos pretende someter. Sí, porque yo creo que es muy importante y aprovecho también para promocionar a todos los amigos venezolanos y latinoamericanos que viven en Miami, ¿no? Porque cuando uno tiene esa oportunidad de ir al teatro, pues uno se siente mucho más persona, mucho más gente, mucho más civil, mucho más civilizado, como dice Julie. Y en Caracas, en el caso de Caracas, pues es una ciudad que nos maltrata y el país, no tengo que explicarlo porque ustedes ven también el noticiero del Venezolano TV, de que la situación económica, social y política es bastante maltratadora. Y cuando uno tiene ese tiempo, cuando uno tiene ese espacio, lo necesita. Nosotros, la gente de teatro, los artistas, somos también unos servidores públicos. Nosotros también somos sanadores y necesitamos realizar este tipo de espectáculos y el público lo necesita, porque si no se convierten en unos supervivientes, unos meros animales, ¿verdad? Exacto, sobre todo en este país, ¿sabes? Que aquí existe tanto la rutina de lo que es trabajo, hogar, hijos, aquí uno puede... Carretera, ¿no? Porque el tiempo que uno está dentro de un cano aquí. Claro, que de repente uno en nuestros países nos da un poquito de tiempo para, bueno, tengo 30 minutos, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a la merced un momentico, donde sea. Aquí eso no pasa, es un robot que uno se convierte. Entonces, esa oportunidad de repente de poder despejar la mente, de poder disfrutar de una buena puesta en escena y sobre todo... Y en el espacio que vamos, en el espacio que nos vamos a presentar, en el Paseo de las Artes, ¿no? Y reunirse con gente. Yo los vi ayer en el Paseo de las Artes, ¿no? Reunirse con gente que vive en el mismo país, pero que nunca tienen la oportunidad ni de verse, ni de... Nunca. Ya pierden el contacto. Yo voy mucho al teatro y les digo lo siguiente, ahí es donde me consigo yo a la gente. Sí, sí. La gente que vive por la zona, los amigos de nosotros. Exacto, en el Paseo de las Artes, como el sitio de reunión. La mañana que estábamos en una emisora donde está trabajando nuestra hija, yo sé... Que vive aquí. Que vive acá y trabaja acá en Telemundo. Bueno, ya lo digo, no. No hay problema, ¿no? Y se encontraron algunas personas. Y digo, no, no, nos encontramos a todos, porque estaban todos. Los venezolanos que hicieron televisión en RCTV, que están aquí ahora trabajando. Y bueno, siempre... Esta obra es un paseo nostálgico y nosotros estamos haciendo nuestro paseo nostálgico al encontrarnos a todos ellos. Esta es una producción de Jota Creativa junto con Samuel Hurtado y José Francisco Terán con Maratón Producciones, con Eglis García también, que nos han traído aquí a la ciudad de Miami, esperando que de verdad todos podamos darnos ese abrazo, porque eso es lo que pasa después de que termine la obra. La gente quiere abrazarnos. Claro, claro. Que es una obra muy... Debe ser muy profunda, muy intensa, pero hay comedia. Por eso la hemos titulado Up and Down Comedy, porque es un poco también, ¿qué es lo que le gusta al hombre? ¿Qué le gusta a la mujer? Es un poco la rutina del stand-up comedy, a la usanza del stand-up comedy, aunque no es un stand-up comedy. Y la gente conecta mucho. Oye, verdad, ¿sabes? La cosa de la pareja, esa cosa picaresca de la sexualidad y todo eso. Y yo me imagino que también el hecho de que las parejas, al igual que el país, como la similitud que ustedes van a hacer, realmente pasa por tantas situaciones que, exacto, yo no lo había pensado de esa manera, pero como va desarrollándose de repente el lado social, el lado económico, el lado político de un país, así mismo se va desarrollando la pareja. Entonces, aquí tiene esta virtud, ¿verdad? La gente joven que no vivió esa época nos va a ver bailando disco, por ejemplo. Venimos del disco, disco dancing, tenemos una rutina coreográfica de disco, tenemos las canciones en vivo que son, ¿sabes? Muy, muy, wow, con el tema este de la infidelidad son muy ad hoc, pues. Y también, evidentemente, la gente joven va a decir, wow, pero fíjate, nos han puesto una cronología, ¿verdad? Una crónica de lo que ha pasado en 30 años de país. Entonces, hay que entender y no hay que olvidar de dónde venimos. Esa historia hay que conocerla para entender mucho también el presente. Y terminamos el cuento en el 2000, no queremos ir más allá. En el 2000, donde ellos pueden, hay la oportunidad de reconstruirse como individuos y reconstruirse también como país, pues reconstruir el país también. Esta obra, tal para cual que se estrena, la van a estrenar hoy, hoy a las 8 de la noche. Ahora, dentro de poco, dentro de poco, pues. Y van a estar solamente tres días, viernes, sábado y domingo, en el Paso de las Artes, van a estar en los containers. No, no, esto es una obra de una hora y cinco. Una hora y cinco. Sí, señor, que está en la sala de conciertos, creo que la llaman, o la sala grande. En la sala de conciertos, exactamente. Sí, señor, vamos a estar ahí hoy y lo más importante es que vamos a ver mucha gente querida, mucha gente que hemos dejado de ver para darnos ese abrazo y que nos ha pasado ya. Pero de verdad vale la pena, porque es el contacto un poquitico también recordar, ¿no? Porque esto tiene también la cosa de no olvidar, porque olvidamos muy fácil. Por lo menos en Venezuela, los venezolanos olvidamos muy fácil nuestro pasado, además muy cercano. Entonces, esto es un recordatorio. Claro, entre que tenemos la mente ocupada en la crisis y la costumbre. Sí, y apreciar las cosas buenas que nos ha dado la vida. Apreciar también, nosotros hemos aprendido a través de nuestros propios errores, ¿verdad? Cómo reconstruir una relación también, ¿sabes? Un aprendizaje que de repente ustedes en estos 30 años, entre tantos aprendizajes que pueden haber vivido, a lo que ustedes digan, que le pueda servir a las parejas en general, pase por los problemas que se pasen en general, ¿cuál sería? Lo que pasa es que, fíjate, yo siempre le digo a mi hija o a la gente joven que, ¡concha, pero es que él hizo esto, él hizo lo otro! Pero mira, pon en la balanza lo que vale la pena de esta persona y medita sobre las cosas que te molestan, ¿verdad? Que a lo mejor si de verdad las piensas bien, no pesan más de lo que esa persona te ha dado en la vida. Es decir, uno tiene que agradecer también ese tipo de cosas. Yo soy gracias a que tú has hecho de mí esto o has, ¿sabes? Pero eso no aplica para todo el mundo. Claro, claro. Porque el amor está ahí y cambia, el amor tiene cambios de temperatura, el amor tiene estaciones, ¿sabes? Puede haber la primavera, el verano, pero también puede venir un otoño dentro de una relación y cualquier pareja de cualquier parte, no solamente en Venezuela, puede reconocerse en esta historia. ¡Qué bonito! De todas maneras, al amor no hay que racionarlo mucho, ¿no? Es decir, no hay que pensarlo mucho. Es verdad. Porque el amor no viene por acá. Es verdad. Bueno, y para eso nos invitamos a... Porque si empiezas a pensar mucho... No, 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 y en la pareja tampoco se debe estar pensando mucho, ¿qué va? Se nos acaba el tiempo, pues lamentablemente, pero queremos hacer la invitación entonces para que usted vaya hoy, hoy viernes a las 8 de la noche, tiene también el sábado y el domingo, pero aproveche hoy de una vez. Sí, señor, tal para cual, Maratón Producciones, Samuel Hurtado productor también, yo estoy como directora, ¿verdad? Tuve que decirme ya, como directora. Me somete, me somete. Sí, sí, y tú le tienes que hacer caso. Bueno, una más, pues. Bueno, mira, salud, tal para cual. Salud. Oye, qué lástima que no tienes tú. Salud, no, no puedo. No puedo. Bueno, espero que sea todo un éxito, pues, este fin de semana y ojalá la puedan extender un poco más quien dice que no. O venir. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa comercial y al regreso Manu Manso va a estar contándonos sobre sus nuevos temas, así que usted no se vaya que ya regresamos. Gracias.